¡Vaya, Dubs! ¡Mira ese asombroso bosque tropical! ¡Tienes razón! Apuesto a que hay todo tipo de animales interesantes ahí. Me pregunto, ¿qué animales viven en el bosque tropical? Necesitaré patas de araña y el brazo cancho. Patas de araña, brazo gancho, confirmado. ¡Activar estación Blippi! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Guau! ¡Este lugar es muy verde! ¡Debe llover mucho por aquí! Sí, aquí llueve mucho. ¡Hola! Yo soy Blippi y ella es Tabs. ¡Hola! Yo soy Blippi, la osa panda gigante. Gusto en conocerlos. Queremos saber qué animales viven en el bosque tropical. ¿Puedes mostrarnos lo que hay? Sí, claro. Pero veré a mi hermana para el almuerzo y siempre llego tarde. Esta vez me gustaría ser la primera en llegar. ¡No nos tardaremos! ¡Excelente! ¡Veamos qué podemos encontrar! ¡Sí! ¡Gracias, Blippi! Me da un poco de hambre antes del almuerzo. ¿Me ayudan recolectando bambú en el camino? ¡Será mi bocadillo! ¿Seguro? ¡Guau! ¡Este bambú es tan alto como una casa! Los brotes más jugosos están en la parte superior. ¿Me ayudan? ¡Guau! ¡Au! ¡Asombroso! ¡Vaya! ¡Mira! ¡Hay un mono! ¡Él es un mono dorado! ¡Hola, Fred! Lo siento, Fred. Todos los pandas aman el bambú. En realidad, es todo lo que comemos. ¿Ni siquiera comen helado? ¡Ni siquiera helado! A menos que tenga sabor a bambú. ¿Me puedes conseguir un poco más de bambú? ¡Tanto masticar hace que me dé mucha hambre! ¡Claro que sí! ¡Hay un buen callo justo ahí! ¡Guau! ¡Pequeños insectos rojos! ¡Ah! ¡Son Risi y Fiona! ¡Son gorgojos rojos de bambú! ¡Hola, bichitos! ¡Ay, no! ¡Otra vez voy a llegar tarde! ¡Tenemos que irnos! ¡Ay, no! ¡De nuevo! ¡Lo siento! ¡Pero estaba ayudando a mis nuevos amigos Bleepy Taps! ¡Hola! ¿Me compartes un poco de tu bambú, por favor? ¡Gracias por el tour, Bye! ¡En verdad me ayudaste a responder mi pregunta! ¿Qué animales viven en el bosque tropical? ¡Los monos dorados, insectos rojos y osos panda gigantes que aman comer bambú! ¡Sube la respuesta, Taps! ¡Creo que es hora de un bocadillo para nosotros! ¡Nos vemos luego! ¡Adiós, Bye!